Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Hola, bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Wilmer Benavides. A continuación, Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Régimen de Daniel Ortega envía a juicio a una decena de opositores encarcelados. Estados Unidos critica el inaceptable silencio de la dictadura ante la masacre contra indígenas. Arriba al país, nuevo lote de vacunas contra el COVID-19 donado por España, en medio de un rebrote de casos en Nicaragua. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente este viernes 3 de septiembre de 2021. Las cinco del día, las noticias más importantes. Este viernes se enfrentaron a audiencia inicial los opositores Juan Sebastián Chamorro, José Palé, Violeta Granera, Félix Maradiaga, José Adán Aguerri, Arturo Cruz, Tamara Dávila, Hugo Torres, Suyem Barahona y Dona María Telles, mediante audiencias secretas realizadas en el complejo policial conocido como el nuevo Chipote, por el supuesto delito de conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado. Cada uno de los presos políticos fue remitido a juicio. La misma medida fue aplicada el día jueves contra el opositor Víctor Hugo Tinoco. La Fiscalía también informó que los exdiplomáticos Mauricio Díaz y Francisco Aguirre Zacasa fueron acusados el día jueves por el mismo delito, y hoy se llevaron a cabo las audiencias preliminares. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, denunció que las audiencias secretas en contra de los reos políticos son una clara violación al debido proceso. El Partido Conservador emitió un comunicado conjunto con la Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA, en la que expresan que no hay por quién votar en las próximas elecciones previstas para el 7 de noviembre. El partido dirigido por Alfredo César, cuya personería jurídica fue cancelada a mediados de mayo, aclaró que los cuatro miembros de la organización política, que ahora aparecen como candidatos a diputados en otros partidos, calificados como colaboracionistas del régimen, son personas que desacataron a la junta directiva y, por tanto, fueron destituidos de sus cargos dentro del Partido Conservador por indisciplinados o negligentes. Nicaragüenses en Costa Rica, la mayoría en el exilio, realizaron un plantón frente a las instalaciones del Banco Centroamericano de Integración Económica, para protestar contra el respaldo que le brinda a la dictadura de Daniel Ortega ese organismo internacional. El BESIE es una de las pocas entidades financieras que sigue oxigenando al régimen desde las sanciones internacionales contra el círculo corrupto y violadores de derechos humanos de los Ortega Murillo. Opositores denuncian que los fondos otorgados sirven para actividades represivas y propaganda política. El dictador Daniel Ortega expresó este jueves su esperanza de que Estados Unidos haya aprendido la lección de Afganistán, donde, según dijo, salieron derrotados como en Vietnam en 1975, y los instó a buscar caminos de entendimiento con todos los países del mundo. Ortega calificó como una situación vergonzosa para una potencia como los Estados Unidos el triunfo de los talibanes, al tiempo que exaltó la victoria de los radicales considerándola un desenlace impresionante en el campo militar que nadie lo esperaba. Este día llegó al país el segundo lote de vacunas AstraZeneca, donadas por España a través del mecanismo COVAX de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y en el marco del Mecanismo Europeo de Distribución de Vacunas. Se trata de 333.700 dosis, que se suman a las 97.920 proporcionadas por España hace un mes. Nicaragua continúa inmunizando a las personas mayores de 45 años, según un plan de vacunación del que se desconocen los detalles. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. El 23 de agosto, 13 hombres, mujeres y niños indígenas fueron cruelmente asesinados por colonos armados en el Caribe nicaragüense. La denuncia fue hecha por líderes comunitarios que demandan una investigación sobre el caso. Sin embargo, a la fecha, las autoridades nacionales no se han pronunciado al respecto. Este día, la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos hizo eco de la denuncia, señalando que el silencio ante tal barbarie es simplemente inaceptable en una sociedad civilizada. Conversamos sobre este caso con el ambientalista Amaru Ruiz, director de la Fundación del Río. No hay un perfil que te diga quién es un colono y quién no. Lo que sí son población, son gente, personas no indígenas que se encuentran, sobre todo que vienen del centro del país o las zonas de amortiguamiento de las reservas, que tienen un interés de extracción de alguna, de desarrollar alguna actividad dentro de esa área y dentro del territorio indígena. En este caso, hay gente que se dedica al tráfico ilegal de especies, que entra a esos territorios a hacer saqueo de las especies. Hay gente que se dedica al tráfico de tierra y entonces negocia tierra en territorio indígena, ocupa tierra. Hay gente vinculada al tema ganadero, que lo que hace es ocupar tierra y transformar del bosque a pasto. Hay gente que se dedica a la minería, a la minería artesanal y entonces entra en la zona buscando cerros donde haya el yacimiento de oro para poderlo explotar. Hay gente dedicada a la extracción forestal, que quiere y hay interés sobre ese territorio. Entonces, lo que tenemos ahí o lo que subyace a las personas que son consideradas como los colonos o terceros es el interés por los recursos naturales que se encuentran en esos territorios indígenas. Ese es el problema que subyace al proceso de invasión. ¿Por qué quieren invadir? Quieren invadir para apropiarse de los recursos de las comunidades indígenas y afrodescendientes que legalmente y que históricamente han sido parte de ellos, de su vida, de su conmovisión. En la medida que los intereses de estos actores confluyen, en esa medida se organizan para desarrollar actividades ilícitas. Incluso también hay rutas o hay interés en rutas de narcoactividad dentro del territorio indígena y dentro de áreas protegidas. Entonces, en la medida que los intereses, por ejemplo, de que vos, yo o cualquier persona tenga interés en extracción forestal y otra persona también, y así va, y encontrar 20 personas interesadas en extracción de un área, obviamente se organizan para tratar de desarrollar esa actividad en ese territorio. Entonces, evidentemente se convierten en una banda que operan y que en la mayoría de los casos no hay una investigación abierta, no hay resultados de estas investigaciones. De estos grupos que actúan parece al margen de la ley, porque el principal sospechoso que se llama, que es de alias Chabelo, de la masacre del territorio Saunidad, del cerro Kibu y Cambay, ya había sido sospechoso del ataque a la comunidad de Alal en 2020, en el inicio de 2020. Entonces, lo que nos sorprende a nosotros es cómo es posible que ya con fuertes sospechas, con una serie de testigos alrededor de lo que ha hecho esta persona, cómo es posible que siga la impunidad, que no haya ningún proceso, que no haya una investigación con resultados que te permita detener la actividad delictiva, porque al final son delitos y son crímenes y están tipificados en el Código Penal. ¿Cómo es posible que no haya actuación por parte del Ejército, en este caso del Batallón Ecológico, que es la unidad que se dedica al resguardo de las áreas protegidas y los territorios indígenas? ¿Cómo es posible que no haya una actuación por parte de la Policía Nacional y cómo es posible que sigan operando con armas de fuego, sigan operando sin ninguna, con este nivel de saña, sin ninguna repercusión y sin ningún acceso a la justicia por parte de la familia víctima? ¿Este Chabelo está ligado a estos intereses económicos en cuanto a la minería? Hay interés en concesionar ese territorio. Hay una solicitud de calibre y mini alrededor de ese territorio. Para nosotros no ha sido posible establecer una conexión, pero lo que sí sabemos es que hay interés sobre ese territorio, de que ese territorio se concesione para la actividad de minería industrial. Hoy por hoy lo que hay ahí es minería artesanal que al final se relaciona con la minería que se desarrolla en ese triángulo minero, por la Aterrocita, Siona y Bonaz. Se relaciona porque al final son estos griseros que llegan a vender el oro a empresas y cooperativas que están en el triángulo minero. Pero no sabemos si hay algún nivel de relación por el interés de las concesiones de minería industrial que se quieren desarrollar en el territorio Saunías. Nosotros sabemos al menos de una concesión grande, de un interés de una concesión grande dentro del territorio Mayangas-Saunías por parte de Calibri Mini. Pero no sabemos si eso puede estar relacionado con algún grupo de minería artesanal que está desarrollando en esa zona. Pues es poco, es decir, resulta difícil tratar de relacionar. Lo cierto es que hay intereses de pequeños y intereses de grandes sobre los territorios indígenas. Y eso es una realidad. Y no es la primera concesión que se otorga dentro del territorio indígena. Algunas comunidades indígenas por estar en el abandono, por no recibir apoyo, por acompañamiento, por encontrarse en una situación de violencia, de empobrecimiento. Pues de alguna manera ven la aprobación de una concesión minera, de minería industrial, una oportunidad para generar ciertos recursos a sus comunidades con la aprobación de esa concesión de minería dentro de su territorio indígena. Pero eso va en contra de sus propias conmovisiones. Porque las comunidades indígenas y afrodescendientes no son comunidades mineras. Son comunidades que han vivido del bosque, que conviven con el bosque, que es su principal refugio, alimento, conmovisiones, tienen una relación cultural simbiótica con el bosque. Entonces, lo que está habiendo es un proceso de presión para transculturalizar las actividades económicas que desarrollan las comunidades indígenas. Y precisamente por eso es que no se evitó, porque tengo entendido que fue evitable esta masacre ocurrida recientemente. Lo real, lo que podemos afirmar, es que si uno tenía el 11 de agosto una comunicación de dos de las víctimas donde tenía procesos de amenaza, la pregunta siguiente es ¿por qué no actuaste? ¿Por qué no preveniste? Si tanto la policía se jacta un modelo de prevención del delito, ¿cómo es posible que frente a una denuncia por escrito y recibida el 11 a las 5 y 17 de la tarde, vos no hayas actuado o informado al menos de cuál va a ser los procedimientos para la actuación de esa denuncia? Entonces, vos no actuaste. Dos semanas después tenés una masacre de esta naturaleza que es considerada un crimen de lesa humanidad por las actuaciones, por un nivel de saña, por un nivel de tortura. No actuaste en función del requerimiento que te hace la ciudadanía de atender una situación y un problema que pudo haberse evitado, pero que lamentablemente el actuar de la autoridad, en este caso de la policía, contó con un proceso de negligencia en la no atención a esta denuncia. Y luego, nueve días después, diez días después, ya el día de hoy, ni siquiera te pronuncias sobre el tema. Entonces, obviamente, genera muchas dudas, muchas sospechas, muchas suspicacias el hecho de haber recibido o no haber actuado y luego no haber ni siquiera reconocido, como lo hacen con otro asesinato, un nivel o un proceso o una combinación de que están trabajando sobre el tema. Cuando nosotros sabemos que sí lo están haciendo, porque hubo una movilización, se creó una comisión interinstitucional, llegó Brenda Zavala, etc., pero que oficialmente no se ha comunicado. ¿Ustedes tienen un recuento de cuántos ataques se han realizado en los últimos años o en este año? ¿Cuántos indígenas han muerto? De 2020 a 2021 estamos hablando de cuatro ataques. Un primer ataque fue en la comunidad de Alal, donde asesinaron a cuatro personas y quemaron más de seis casas. Un segundo ataque que ocurrió, donde asesinaron a Macario, un líder indígena. Otro ocurrió, donde hirieron a dos guardabosques comunitarios, joven, no hubo en ese momento asesinados, y este último, que es la masacre, con estos asesinados. ¿Y la actuación de la policía, del ejército, en estos ataques que me acabas de mencionar, es similar? Es igual, es el mismo. No conocemos que haya ningún procesado por esos ataques. El día de hoy, la Oficina de Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos se pronunció acerca de este caso. Dijo que es inaceptable el silencio del régimen ante la masacre, a pesar de que ya lleva mucho tiempo, pues desde el 23 de agosto. ¿Qué opinan ustedes acerca de este pronunciamiento y si llevarían el caso, si están llevando el caso también a nivel internacional? Mira, yo creo que la comunidad internacional sigue consternada de lo que pasa en Nicaragua, y de la negligencia que existe, de la falta de atención, de la situación de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Es decir, aquí lo que tenés es una percepción de que Nicaragua reina la impunidad frente a actos de odio, a crímenes de odio, a crímenes de lesa humanidad, que no son solo las comunidades indígenas, pero que es uno de los principales que año con año vemos esa situación, tanto en el territorio maya como en el territorio miquito, y año con año vuelve a repetirse esa situación sin establecer ningún compromiso, ninguna acción que vaya a detener esta situación. Entonces, la comunidad internacional se va a seguir pronunciando, se pronunció el CDH, se pronunciaron estados de manera bilateral, se han pronunciado medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos, organizaciones locales, organizaciones de mujeres, una serie de grupos sociales que levantan su voz, porque lo que ocurre en el país es tan aberrante que es necesario al menos pronunciar y pedir cuenta de la situación. Entonces, yo considero que todos esos pronunciamientos, todos esos llamados, todo eso, precisamente sirve para decirle a Nicaragua que el mundo está atento a lo que sucede en el país y sobre todo atento a lo que sucede a grupos vulnerables y a grupos que han sido marginalizados en esos territorios. Esa es una situación que permite seguir visibilizando la situación de riesgo que tienen las comunidades indígenas y afrodescendientes y exponer las negligencias del régimen en el actuar para defender los derechos constitucionales y legales que tienen las comunidades indígenas y sus territorios. Bueno, muchas gracias, Amaru, por tu tiempo, por tu explicación. Gracias. Claro que sí. Un abrazo. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. Las redes sociales se incendiaron este día al enterarse que el presentador de televisión, Osman Flores, era papá. El joven dio a conocer la noticia en la revista matutina del canal donde elabora Voz TV, en la que apareció acompañado de su pareja, Ileana Avendaño. El presentador señaló que está preparado y orando mucho. Nadie es perfecto, pero el poder transformador del señor es increíble. Escuchemos las palabras del presentador de espectáculos al momento de anunciar la llegada de su primera hija. Sin embargo, creo que el motor principal y la persona celestial encargada de este milagro se llama Jesucristo. Entonces, la honra y la gloria es para él. Mi mamá es una mujer cristiana y nunca pensó que este momento iba a llegar. se hizo. Lo único que les sé decir es que estoy preparado. He estado orando mucho. Lo quería compartir con todos ustedes y espero sea del agrado. Nadie es perfecto, cada quien tiene un pasado, pero el poder transformador del señor es increíble. Humanamente no lo podríamos explicar, pero creo que esto es un regalo llamado misericordia. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal en YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.